¿Cómo viajar al extranjero con vuestra réplica? En segundo lugar, tenemos que tener nuestra réplica debidamente registrada tal y como indica la ley. En la tarjeta de armas debe figurar el número de serie que más tarde se podrá leer en el cuerpo de tu réplica. A continuación lo que haremos será buscar a través de Google el modelo 790 de la Guardia Civil y señalaremos la segunda casilla dentro del apartado de expedición de guías, lo que nos autoriza el transporte aéreo nacional o extranjero. Una vez tengamos el modelo 790 rellenado, acudiremos a nuestro banco o caja local y pagaremos el importe de 3,73 euros firmando el documento y recibiendo un cuño del banco. Recordad que para viajar lo ideal es llevar la réplica en una caja rígida y con candados. Los candados no son obligatorios por ley pero aportan seguridad y la caja rígida es para prevenir accidentes ya que los trabajadores del aeropuerto no la tratarán especialmente bien. Además de ello necesitarás tu pasaporte y tal vez necesites rellenar algún documento extra como en mi caso fue la declaración de munición para la empresa EasyJet. En el caso del ISOF es munición inerte de plástico y de 6 milímetros con lo que no hay apenas que rellenar nada. No obstante, este documento es necesario. Una vez tengamos todos los documentos rellenados nos dirigiremos a la Guardia Civil dentro del aeropuerto donde ellos expedirán un permiso por triplicado para el transporte aéreo de armas hacia el extranjero. Además sellarán nuestra caja rígida de réplica con una etiqueta o pegatina llamada ZZ que no puede abrirse hasta llegar a destino. En este momento ellos se encargan del transporte de la réplica hasta el avión y el proceso ya ha finalizado. Recordad además que llevar cualquier tipo de gas, CO2 o pirotecnia está prohibido en el vuelo y que todos los demás artículos de vuestra equipación deberían ir en el equipaje facturado y nunca en el equipaje de mano. En último lugar, un pequeño consejo. Si vais a llevar algún cargador para una réplica de gas os recomiendo que os hagáis con una de estas cajas estilo Pelican ya que están presurizadas y evitarán que los cargadores presenten fugas por los cambios de presión. Esto es todo, espero que os haya gustado. Por favor, cualquier duda, escribirla en los comentarios. Y darle al like y a subscribe. Un saludo.